¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un paiz de limón frío. Voy a necesitar una lata de leche condensada, una lata de media crema, tres cuartos de taza de agua, dos cucharaditas de grenetina, una cucharada de la ralladura de limón, un cuarto de taza de jugo de limón, un paquete de galletas marías, 90 gramos de mantequilla, 250 gramos de queso crema, un pedazo de aluminio y un molde. Vamos a hacer lo siguiente, en un sartencito voy a fundir la mantequilla a fuego bajo para que no se nos queme nada más, es para fundirla. La grenetina la voy a hidratar. ¿Cómo voy a hidratar la grenetina? Bien, aquí en la taza de agua voy a ir agregando poco a poco la grenetina y le voy a ir moviendo. Así le voy a ir agregando y le voy a ir moviendo hasta que todo esté bien integrado. Ya que esté bien integrado todo, le voy a poner 15 segundos al horno de microondas y la voy a sacar. Aquí al horno de microondas ya le puse 15 segundos. Lo voy a poner a trabajar. Aquí ya la saqué. Le voy a volver a mover. Y de igual manera la voy a volver a meter otros 15 segundos al horno de microondas. ¿Cómo me voy a dar cuenta que ya está hidratada? Pues porque va a tomar un color transparente. Aquí en otro tazón lo que voy a hacer es que voy a este a moler la galleta María ya sea aquí mismo en el tazón tengo las manos limpias o si gustan hacerlo en la licuadora. Todo el paquete lo voy a moler muy bien. Yo aquí me ayudé para aplastarla despedazarla con el machucador de los frijoles. Ya que la tengo bien machucadita la galleta voy a integrar la mantequilla. Todo lo voy a incorporar muy bien. Aquí tengo el otro molde. Yo le iba a poner como base el papel aluminio pero no. ¿Por qué? Porque lo voy a meter al horno de microondas. Entonces ya tengo las manos limpias y voy a poner aquí la galleta que ya la incorporé con la mantequilla. Y lo que voy a hacer es apretar para hacer la base la voy a poner a los costados lo más apretadito que se pueda y todo lo que es aquí abajo. Y aquí ya está la voy a introducir en el microondas por 10 minutos. Y aquí observamos como ya se está horneando dentro del microondas por los 10 minutos. Ahorita les voy a mostrar como se quedó. Mientras aquí voy a batir lo que es la media crema la leche condensada la leche condensada el queso el jugo de limón la ralladura de limón eso lo voy a batir muy bien hay que batir todo muy bien sin que queden grumos ya que lo batimos muy bien sin que queden grumos por último vamos a ir agregando la grenetina seguimos incorporando bien ya que lo tenemos aquí bien batido y la galleta ya se enfrió vamos a hacer lo siguiente vamos a verter aquí todo 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 lo que batimos lo vamos a mezclar a poner aquí ahora vamos a acomodar muy bien lo voy a meter a refrigeración hasta que cuaje aproximadamente va a ser una hora ya si no queremos que tome sabor a lo que es el refrigerador pues le podemos tapar el papel aluminio encima y si no pues así lo metemos a refrigerar bien bien así es como finalmente nos ha quedado este rico pie de limón frío espero ya haya sido de su agrado no olviden suscribirse a mi canal para estar al día con los nuevos videos nos vemos pero